¿Qué te gusta de Aníbal Laguna? Claro que sí, le dije en el último vídeo. Obviamente mi vestido tiene que ser de Aníbal Laguna, por supuesto. ¿Qué te gusta a la hora de vestir? ¿Cómo te gusta? Bueno, mi look es más negro, otro rollo. Voy progresando poco a poco, me voy vistiendo de colores, pero nunca dejaré de tener mi esencia. ¿Y de novia serías clásica o también un poco rompedora? Yo creo que sería más bien clásica. No quiero nada que quede ni vulgar, yo creo que soy mucho más sencilla. ¿Y dejaríamos a un lado el color negro? Entiendo. Claro que sí, nada negro, por supuesto. ¿Eres como Pilar Rubio y Varad y el ramo negro? No, la verdad es que no me ha gustado nada el ramo. Nada, mi ramo será de flores rojas, por ejemplo, me gusta. ¿Te gustaría que te lo pidiera, casarte? Sí, pero todavía queda tiempo. Soy muy joven, ahora mismo no puedo casarme. ¿Y a dónde te vas a ir de vacaciones este verano? Si te digo la verdad, no tengo ni idea, no tengo ningún plan, así que lo iré haciendo sobre la marcha. Lo que sí que tienes planeado es el curso escolar. Sí. Mejor dicho, vamos a irte al cole y después de vacaciones lo tienes ya más que planeado. Sí, en ello estoy, en ello estoy organizando todo. Por eso que has cambiado un poco al final, bueno, un cambio de idea y estudiar... Claro, dejé la moda por el derecho. ¿Qué tal está mamá? Muy bien, muy bien. Está muy contenta. Oye, ¿cómo llevo todos esos comentarios que dijeron de que si montaba fiestas en casa? Que si estaba a las tantas ahí haciendo hasta hogueras y no había... Pobrecita, de verdad. Yo creo que la persona que lo dijo no lo tenía que decir porque además no es verdad. Yo conozco a mi madre, he vivido con ella 19 años y mi madre no hace esas cosas. Si las haces, nos invita, por favor. Claro, que nos invita a todos, que yo tampoco he estado invitada. ¿A ti te ha dejado hacer fiestas o no cuando estabas con ella? Es que yo no he sido muy fiestera, nunca... Nunca... Seguía amigos por la tarde, pero por la noche no he sido muy de fiestas, la verdad. Y tu cría Carmen y tu madre, relación perfecta. Sí, son hermanas, al fin y al cabo. Al fin y al cabo suena un poco... Claro, todo lo que pase al final es familia y... Y se soluciona con una charla y una conversación. Totalmente. Vale, pues dicho que da. Muchas gracias a todos. Gracias.